Vienes a mí, negando la verdad, ofreciendo refugio a ver la realidad Ya estés feliz, la culpabilidad, ahogándome con ciencias de mares de ilusión Escuchas a mi frustración, el daño de este corazón Esta vez no caeré, aunque queme este la piel Amado por final, no sé cómo en él Busca señal de quien ha muerto en mí, abstendo por ganancia al rey yo que perdí Resisto esta confusión En un da mis sentidos Esta vez no caeré, aunque queme este la piel Amado por final, no sé cómo en él Esta vez no caeré, aunque queme este la piel Amado por final, no sé cómo en él Amado por final Amado por final, no sé cómo en él Amado por final, no sé cómo en él Gracias por ver el video. 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 Gracias.